para el canal hoy les vengo a mostrar mi setup hablarle un poco de mi vida y traerle el gran sorteo del pc gamer así como ven otro todo preparado y un poco de mi vida un poco de visitar y nuevo el vídeo del pc así que pasemos primero a mi setup vamos chicos les go bueno chicos chicas gamers aquí está este es mi nuevo setup el último fue hace mucho hace mucho como ven no ha cambiado casi nada eso sí le he retirado varias cosas de los puertos usb para no consumir tanta ram del pc vale y así vaya todo a lo que es stream ok así por ejemplo retiré las luces led del escritorio hoy y también desenchufar la pantalla del puerto debe y de atrás ya que este pinche cable acuérdense que lo tengo malo me encargue otro se recuerdan pero esto está bueno la parte está está bien pero éste era de 5 pin debe y de 5 pin que no me sirvió nada porque no entraba y pues ahí quedó compré dos de esto pensando que iba a resultar y no así que ahora cargue encargue el mismo pero sin cuatro pines que solamente tenía que tener un pin y era éste de al medio y vendían venía con estos cuatro de los lados no sé si se nota a ver a ver si lo enfoco ahí ven tenía que tener sólo el al medio y viene con cuatro alrededor entonces eso me falló y no puede entrar en el pc a lo cual éste no sé si se nota funciona ven alrededor no tiene nada pero tengo que estar moviéndolo y esas cosas así que me encargue otro de este y otro de este vale para poder instalar esta o lo otro sería comprarme otra pantalla una segunda pantalla pero con entrada de de y porque ésta es el bga vale así que eso estos son mis auriculares mantis te con vibración todo lo que tengo aquí de estos periféricos sea el micrófono teclado mouse pad mouse cámaras audífonos de soporte está en una lista de reproducción que va a estar saliendo aquí arribita o se los voy a poner al final de este vídeo vale este es un audífono profesional todo esto es me lo compré en páginas chinas vale menos la pantalla esa pantalla eso el computador y nada más todo lo demás es chino es el dripo y tengo muchas cosas más tengo varios mouse tengo muchas cosas que también aquí como dice ganador del sorteo gaming y pronto nuevos sorteos esto no se volvió a realizar ya que los vídeos no llegaban a los likes por eso la gente me empezó a preguntar nico qué pasó con el sorteo anterior y todo esto dimos el ganador y el ganador era una cuenta fake y nunca me habló nunca lo pudo que contactar entonces si vas a realizar de nuevo pero puse una meta de likes en los stream y no llegó así que recuerden que vamos a estar sorteando un pc gamer que al final del vídeo van a ver las características de esa y bueno seguimos este es un micrófono profesional de la marca leijado como dije es chino pero se escucha bien no sé cómo ustedes lo escuchan en los stream ok aquí tenemos una camina una cámara perdón parecida a la logitech pero son de 480 las dos cámaras ven igual me sirve igual me ven vale y ahora lo que estoy usando como segunda pantalla es el teléfono que han visto ustedes y que me puedo leer los comentarios de twitch mixer youtube y también puedo hacer como para cambiar las escenas del stream vale me funciona para todo un cortito entre paréntesis para participar del pc gamer que van a ver a continuación tienen que este mi facebook es personal del juego vale del juego que está en la descripción tienen que estar suscrito a mi canal ok aquí como ver tenemos 2844 42 perdón estar seguirme en twitter seguirme en mixer seguirme en twitter en instagram y darle like a mi página de facebook eso es son los requisitos mínimos ok igual van a tener un enlace en la descripción como para para que los llenen porque entre más partes me sigan más posibilidades tienen de ganar vale y lo otro es que depende de las donaciones que hagan de las cosas que me regalen dentro del juego se escogen o sea van a tener más posibilidades de ganar vale o sea si donan por ejemplo por súper chat o por paypal yo los voy a poner dos veces en este sorteo vale y van a tener más puntos igualmente se invitan a más amigos al canal obviamente van a tener más posibilidades vale cuando salga este vídeo los 50 likes por stream van a estar ahí vale vamos a estar revisando y vamos a estar pendientes de que todos los stream venga gente y que esté comentando y que esté dejando su like recuerden no pueden ser cuentas fake porque o si no pasa de que no responden vale así que todos los amigos que traigan o cuentas que traigan al canal y a las plataformas de stream tienen que ser totalmente legibles e ilegales vale que estén en los stream que dejen su like y eso para que no hayan errores de lo que pasó anteriormente ya que este sorteo es muy grande así que este es mi setup no sé que va a mostrarle este un moto speed siento no me acuerdo en el moto speed este bueno todo esto está en un unboxing en una lista de reproducción un boxing que está en mi canal pueden ver los unboxing del mago vertical del teclado de las cámaras de los audífonos yo todo esto le va a sortear iba a sortear esto más una lámpara de forma y en 3d y no se realizó ese sorteo ya que los directos no llegaron a los like al igual que si estos directos de voy a dar unos días o meses yo creo que de aquí a fin de año chicos vale vamos a estar pendiente a los like que tengan los directos si la mayoría directo es más de 50 likes se va a sortear si es menos de 50 la y la mayoría de los directos este sorteo no va a ser posible ya que ustedes saben que yo para sortear esto necesito likes necesito gente que venga al canal y para divertirse para pasarla bien y tan solo en los que me están dando esta oportunidad se vayan felices vale y al igual que yo así que eso y esto este soporte se conecta al cpu pero yo lo tengo desconectado para ocupar menos ram vale porque esto tiene luces tiene dos entradas de micrófono y audífonos y si yo conecto este usb al cpu le va a quitar rendimiento al cpu vale yo ni siquiera debería tener dos cámaras con una sola me bastaba así que eso ojalá les haya gustado estos chicos ojalá participen y apoyen el canal inviten a su amigo recuerden que su amigo tienen que comentar este vídeo si ustedes lo invitan y comentar yo vengo de parte de arroba el nombre de facebook o del canal de que viene de parte ok si no explico bien esto pregúntenme por mi página o instagram o discos vale porque por discos también habemos chicos conectados en discos vale yo soy el único ahora pero siempre me están hablando los chicos y recuerden pasarse por el canal de son vivear que fue el primer miembro del canal vale chicos y pronto black squad en el canal ok así que esos chicos ojalá les guste este contenido y hayan entendido un poquito de la dinámica y si me faltó algo lo estaré diciendo en este videito hasta la próxima chicos nos vemos lo que me faltó decirle el escritorio este escritorio es una l vale es una l hasta acá o más allá pero ya tengo puras cosas que tienen que ver me costó alrededor de 200 mil pesos y me lo compré y no lo van a creer pero vendí una cuenta dejado punto es no sé si se acuerda alguien dejado igual voy a dejar una imagen me lo compré con una cuenta que vendí por 200 mil pesos y el escritorio estaba en oferta y me costó 120 así que este escritorio me va perfecto para para todas mis cositas y gracias a esa cuenta dejado que tenía puro rare crédito y muchas cosas más me logré comprar mi escritorio y esto es esfuerzo mío no me compró nada mi papá mi mamá mis tíos mis días nadie me compró esto yo lo payé yo 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 lo payé con esfuerzo de ventas de cuenta de operación 7 entre otros juegos reconectando y eso vale chicos así que eso me faltó vale nos vemos yo yo bueno chicos como ven y ya vieron el setup ojalá se haya gustado la lista de reproducción la tuvieron el mismo o al final del vídeo bueno para que le puede mentir anoté algo algo aquí está y yo quiero descontarle un poquito de mi vida vale y ojalá no corten el vídeo lo vean completo y eso vale muy nervioso vamos a empezar ojalá se esté esté editando bien este vídeo vale yo tengo voy a cumplir 21 años el 14 de julio nací el 14 de julio de 1998 y yo dentro de la guata de mi mamá no podía orinar lo cual me perjudicó los riñones y yo vine con un riñón así con un riñón y el otro estaba mal en era una masa quística vale tengo problemas de la vejiga tengo una vejiga neurogénica y el problema en los huesos y y también a la cadera vale a la cadera aquí juega mucho la pelota no me pasó nada a la cara derecha tengo como un centímetro menos algo así vale tengo más de 15 operaciones vale más de 15 operaciones dentro de los riñones vejiga e hicieron biopsia y cosas así ok y no me puedo trasplantar vale no puedo trasplantarme porque si lo hago dependeré de meterme una zona una sonda perdón una sonda por el titi para poder orinar vale cada vez que vaya que quiero orinar me tengo que poner una sonda si es que me trasplante el riñón vale porque mucha gente de cínico pero porque no te trasplantas es por eso vale es por eso desde los 11 años desde los 12 años fue tomando muchos medicamentos eran 19 medicamentos diarios vale comidas especiales controles todos los días arre y tenía que ir a controles por si acaso y yo pasaba más en el hospital que en la propia casa vale porque cada año o cada mes tenía que ir al hospital me dejaban allá por infecciones urinarias e infección al riñón por por aguantarme la orina y se me devolvió la orina y me iba mal vale así que desde los 11 años y me fue bien porque tomaba mucho medicamento y todo eso vale pero hasta hasta que se estableció la vida sin ella que esta máquina que viene aquí estableció la vida vale porque sin esta máquina yo no puedo hacer nada vale está en mi vida ahora esto está controlando mi vida vale perdone por esas pausas pero es que me confundí un poco vale y en esta máquina no puedo vivir me explico vale pues ha sido mucho más difícil si no la tengo obviamente ya que me tengo que conectar todos los días a esta máquina esta máquina se llama peritoneo diálisis y pronto estaré en una que se llama diálisis de sangre o algo así con catéter y todo eso ahora yo estoy conectado a esta máquina son de hora y medio y ésta es sólo funciona algunos años vale yo llevo casi 11 años con esto vale y ya tengo que dejar de ocupar esta e ir a la otra a la difícil a la de sangre esa es difícil y te deja malísimo vale así que esta ya llevo más de más de 10 años con esta máquina y si llegó a romper esta máquina si llega a romper esta máquina o se echa a perder por culpa mía tengo que pagar 15 millones de pesos chilenos alrededor de 22 mil dólares esto estadounidense de aproximadamente más o menos estaba que no me la pasa el gobierno no es mía e y ya me quedaba poco para el tratamiento de esto así que tengo que hacerme el de la sangre vale yo en el 2015 más o menos me fui de vacaciones a la serena a ver la estrella fue y en eso y regreso porque para allá hay mucho mucha altura entonces la altura yo tengo problema a la presión también al corazón entonces debido a la altura y cuando llegué acá me dio es ciego me dio un problema a la vista por la altura y la presión y que es ciego 7 7 días estuve en la UCI vale 7 días estuve en la UCI estuve hospitalizado con máquina aquí al pecho y me está controlando como se llama esto como se llama esto encontrado algunas máquinas al corazón tenía unas máquinas puestas aquí al corazón así y presión arterial vale estaba aquí conectado con una aguja que medía la presión arterial y estaba super mal super mal vale y esto es siete días así hasta que los mensajes de whatsapp tenía cuando los venía escribiendo del viaje ya empecé a ver borroso y me tuvieron que ir al hospital y me dijeron que era debido a la presión porque fui al el que el el que en mucha altura y ahí se me fue a la mierda la presión y estuve súper mal ok ojalá se esté grabando bien porque bueno quería ahora acabar esta hueá y tengo otra cámara un saludo chicos vale vale después me dieron dos ataques cerebrovasculares vale con pérdida de conciencia debido a la alta depresión que me llegó a 270 la presión vale y fue horrible fueron dos ataques en el mismo día o sea me dio uno en la casa y el otro medio en el hospital fue horrible y estuve también una semana hospitalizado en la UCI con máquina grave vale esto lo tengo escrito porque se me olvida vale en vez de estar pensando ahí en la noche todo lo que tengo que decir lo hice todo al tiro lo escribí porque si no me voy a poner muy nervioso y capacito que no lo iba a hacer nunca y ya mire se me secan hasta los labios de tanta información que tengo que procesar al mismo tiempo me pongo nervioso me pongo nervioso y disculpen si me trago en algunas partes vale estoy tratando de hacer rápido pero me pongo en el muy nervioso al contarme un poquito de mi vida vale y ahí después de eso que me dieron esos ataques tuve que regularizar el tiempo de los stream estar conectado al computador otro para descansar entonces tuve que regular regular mucho los horarios vale porque si estaba todo el día conectado porque antes que me pasara eso yo estaba tres cuatro cinco días sin despegar despegarme del computador vale para que sepan y jugaba mucho 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 computador así que por eso me pasó también lo que me pasó por eso ahora me da miedo de jugar mucho o estar muy mucho tiempo conectado al computador no porque me puede pasar lo mismo y es horrible vale horrible que te ven que te desvanezcas pierdas la conciencia te desmayes y empieces a con ataques cardíacos así me dio un ataque así empecé a tiritar así y medio no recuerdo nada más por eso también tengo problemas a mis piernas a mis músculos quedé con el 70% de invalidez de discapacidad y el gobierno me paga todo vale entre comillas recibo una pensión de 110 mil pesos aproximados unos 150 dólares al mes vale al mes esto es hasta que yo me muera vale por eso esto del sorteo lo patrocinan unas marcas marca x y otras personas que le doy las gracias vale le doy la gracia a todos por el apoyo chico de verdad todo a todos por el apoyo al canal a los stream a los likes y que cuando yo estoy enfermo me entiendan y me digan nico mejorate y estate bien para tu directo y tu stream vale eso de al corazón hermano si están viendo esto mal les pido disculpas hermano disculpas así que gracias a los que patrocinaron esto y en la descripción van a tener todo para participar una página tiene que ir ingresar cumplir las reglas suscribirse seguirme lo que pide esa página ustedes lo hacen entre más cosas hagan más posibilidades tienen de ganar por ejemplo si están suscritos a youtube me siguen en mi serie en twitch ya son como tres puntos creo pero si le dan like a la página me agregan a facebook entre otras cosas van a ganar muchos más puntos para ganar este sorteo vale así que creo que eso es todo ahora entre paréntesis los que donen al canal por mediante super chat paypal o den regalo en juego ya que estoy jugando o pc o sea fortnite perdón si me dan regalos dentro de esos juegos de los que estoy jugando actualmente se le van a multiplicar puntos y las posibilidades de ganar porque en vez de ponerlo una vez con puntos van a estar puestos dos veces y si ya donan muchas veces se hacen miembro del canal van a estar puestos tres veces vale y aparte les van a ir sumando puntos invitan amigos si comparten así que comparten si comparten el facebook o el grupo de facebook tienen que compartir con el hashtag nicolás gamer si comparten por instagram u otras plataformas tienen que etiquetar me a mí ok así que espero se ganen este sorteo y este pc es un como lo dije ojalá lo ganen y aprovechen este sorteo porque recuerden que si desde que se publica este vídeo en los comentarios tienen que etiquetar a su amigo como lo etiquetan nico vengo de parte de arroba tienen que colocar el arroba y el nombre de facebook o el nombre del canal del que te trajo a este canal vale para que puedan ganar puntos y muchas cositas más vale lo otro es qué e si no cumple la meta de likes en los siguientes días del stream que dure esto porque esto va a durar hasta fin de año vale hasta el 31 de diciembre de 2019 dura este sorteo si la mayoría de stream no tienen la meta de like que son 50 likes por stream no se va a hacer este sorteo pero si de lo contrario desde que se publique este vídeo todos los stream en youtube tienes más de 50 likes este sorteo se va a realizar ok y vamos a dar el ganador en directo y el ganador tiene que estar pendiente a todos los directos por si hay información nueva o algún detalle que se me haya escapado en este videíto ok chicos estén pendientes los que van a invitar y los que tienen que dar like tienen que ser gente activa el canal a los directos y todo eso vale porque si no son van a ser cuentas falsas y las cuentas falsas pueden ganar pero como pasó en el en el sorteo anterior ganó uno y no respondió y hasta ahí quedó el sorteo y no se realizó más porque no cumplieron la meta de like y así fue ok ahora pasemos a ver el pc gamer chicos y chicas a la vena ojalá les guste chao chao bueno chicos este pc cuenta con un procesador intel core y 77 mil 700 una placa madre asus rock maximum lx code un disco duro hdd perdón un disco hdd de 2 terabytes y un disco ssd de 1 terabyte también tiene 32 gb de ram rgb de dr4 un gabinete nzxt s 340 elite y un kit de iluminación rgb hasta ventilaciones y cables tarjeta gráfica 1080 ti a mp extreme de 11 gb tiene una ventilación y de calling fresh flow de 240 y una fuente de poder de 650 watts gol así que espero lo disfruten compartan cumplan todas las reglas vean todo el vídeo completo para que puedan participar y ganarse este precioso computador chico así que ojalá le haya gustado este vídeo y nos vemos en uno próximo recuerden compartir dejar su like y eso chicos y chicas gamers a la vena gruesa nos vemos en un próximo directo o vídeo y todo nos vemos chicos hasta la próxima bye bye chicos gracias a todos por participar chau chau